¡Ay, mi hijo me lo mataron ahí sentado en la puerta! Monchi era minusválido. Fue sorprendido mientras se encontraba debajo de una mata de mango. Hoy tenía muchos enemigos. Ay, porque antes era de la calle, pero ya mi hijo estaba entregado al señor. Tenía 39 años. Hace 14 era miembro de la Policía Nacional. Se dedicaba a trabajos comunitarios. Sus compañeros en esas tareas no creen la versión de que los detenidos fueron los asesinos. Y nosotros tenemos dos cámaras que grabaron quiénes se montaron del motor y los caquillos están ahí. Según la impresión de cada mujer, no son esas personas. Son de aquí del barrio. Y se llevan muy bien con él. Mientras en Sabana Perdida, la gente está atemorizada por el asesinato de Ricardo Milanese, un jovencito de 22 años, quien salió de su casa a botar la basura y fue asesinado para quitarle su celular. Estaba sentado hablando por teléfono. Yo hice tiro que yo pensé, que fue que me dieron ahí sentado y mi puerta estaba cerrada. Tienen temor a salir porque los delincuentes no tienen hora para cometer sus atracos y asesinatos. La presencia policial es nula. No es primera vez que ocurre un hecho de esa naturaleza. La delincuencia está bastante, a un nivel bastante alto. Los policías no están haciendo su trabajo. Los restos de Ricardo Milanese fueron llevados a Boca Chica, de donde era oriundo. Arely Ceballos, Informativos de Leantillas.